Devastación total. Casas son destruidas cuando la marea destruye el paseo marítimo en Indonesia. En contenido viral te contamos todos los detalles de este lamentable acontecimiento. No te vayas y suscríbete para que los descubras. Imágenes impactantes de la provincia de Solehuesi del sur de Indonesia muestran el momento en que docenas de casas se derrumbaron en el mar debido a la erosión costera. Afortunadamente, nadie resultó herido en el incidente que ocurrió el miércoles por la tarde. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica Marítima de Indonesia pronosticó hoy que durarán hasta el viernes las inundaciones en la ciudad de Serevalle y Jaba Oriental. ¿Qué opinas de los diversos desastres naturales que ocurren en este país? Cuéntanos en los comentarios. El meteorólogo Fajar Setiaván precisó que las aguas del mar subirán de 30 a 40 centímetros de altura respecto a su nivel normal. Esa subida, explicó, influirá en la obstaculización de los flujos de los ríos y además la situación podría verse agravada por los efectos de la niña, añadió. Si hay una conjunción de la lluvia, las mareas altas y la niña, dijo, entonces será más difícil que el agua de los ríos llegue al mar y ocurran más inundaciones. ¿Sabes qué es el permafrost o las consecuencias que tiene su deshielo sobre el planeta? El permafrost de la Tierra se está descongelando y las comunidades indígenas del Ártico y científicos de todo el mundo reclaman que esta alarmante pérdida de hielo terrestre reciba la atención mundial y la correspondiente investigación que merece. Este deshielo reconfigura los paisajes, desplaza a pueblos enteros y perturba los frágiles hábitats de los animales, amenaza, además, con liberar microorganismos peligrosos y posibles emisiones del carbono que se encontraban en su interior y que lleva congelado miles de años. El permafrost es la capa de suelo bajo la superficie de la Tierra que ha permanecido congelada ininterrumpidamente durante al menos dos años consecutivos y, en la mayoría de los casos, durante cientos o miles de años. Se extiende por una cuarta parte del hemisferio norte, incluyendo muchas regiones que no están cubiertas de nieve. Esta capa congelada se encuentra en grandes partes de Alaska, Canadá y Siberia, donde la gente, en su mayoría comunidades indígenas, ha vivido, trabajado y cazado durante cientos de años. ¿Qué opinas de los efectos del cambio climático en el mundo? Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Hasta pronto. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos.